Muy buenos días para todos ustedes, queridos hermanos. Como siempre es una alegría grande el que podamos reunirnos, el que podamos compartir juntos lo que significa el proceso que estamos viviendo en nuestra arquidiócesis, el camino que estamos recorriendo. Yo quisiera hoy insistir sobre una actitud que me parece es fundamentalmente importante para que podamos nosotros seguir adelante con esta renovación misionera profunda de nuestra arquidiócesis. Y es la actitud de la obediencia. La palabra puede no sonar tan agradable en el mundo de hoy, porque más bien tendemos a subrayar la autonomía, a subrayar en los aspectos de la personalidad de cada uno y por lo tanto de las opciones libres que cada uno debe hacer. Pero para nosotros, como miembros de la iglesia, la obediencia es una actitud que está a la base. ¿En qué sentido? Ustedes recordarán que San Pablo, por ejemplo, cuando habla de la fe, habla de la obediencia de la fe. La fe es una obediencia. La fe es escuchar a Dios, aceptar la voz del Señor y decidir seguirlo por el camino que Él nos muestra. En muchos pasajes de San Pablo prácticamente suena equivalente fe y obediencia. Pero la palabra obediencia implica una actitud fundamental que debe llevar toda la vida del cristiano, del discípulo misionero del Señor Jesucristo. Porque es sencillamente la actitud de Aquel que no camina solo, sino que camina con el pueblo de Dios, que camina en comunidad. Por el bautismo, que es el sacramento de la fe, nosotros entramos a formar parte de la iglesia, que es fundamentalmente comunión, comunidad, que es fundamentalmente el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Todas ellas imágenes que nos llevan a comprender cómo caminamos siempre juntos, juntos, no cada uno por su lado, sino juntos. ¿Por qué quiero yo subrayar este aspecto hoy? Porque estamos iniciando el quinto año de nuestro plan de evangelización. Vivimos ya los tres años de la primera etapa, que fue el... Siempre se me olvida el nombre. El gran giro. Y luego empezamos el año pasado la segunda etapa, que es precisamente un nuevo rumbo. Estamos en el año central de esa segunda etapa. Y luego nos falta la tercera etapa, que será el nuevo ritmo. Estamos en el centro del plan de evangelización. Si nosotros miramos hacia atrás, los cuatro años que hemos vivido, indudablemente que se puede constatar que hemos crecido muchísimo en comunión, que hemos crecido muchísimo en ese caminar juntos, en ese ir logrando asumir juntos criterios, líneas de acción, y por lo tanto también ser capaces de hacer acciones cada vez más claramente juntos. Pero también, también se nota que todavía esa unidad deja mucho que desear, mucho que desear. Todavía seguimos con la idea de que cada uno de nosotros puede ir por su lado, siguiendo un poquito sus caprichos, sus modos de ser, sus criterios, sus puntos de vista. No es que pretendamos que todos marchemos como si fuéramos autómatas dentro de una marcha absolutamente uniforme. No. Es que de verdad nos comprometamos todos en esa transformación que estamos tratando de implementar. Que dejemos a un lado ciertas ideas que hemos podido cultivar a lo largo de muchos años de ejercicio del Ministerio o de los pocos años de ejercicio. Que dejemos a un lado ciertos caprichos, ciertas, yo diría casi, ciertas pataletas de autonomía para que seamos verdaderamente capaces de caminar juntos. A mí me extraña cuando alguien me dice, por ejemplo, recibí una parroquia en donde lo del plan de evangelización no existe absolutamente nada. Le digo, ¿cómo es posible que haya una parroquia en la arquidiócesis de Bogotá en que después de cinco años prácticamente y después de todo el trabajo previo para el plan de evangelización no se haya asumido absolutamente nada de lo que implica el plan de evangelización? ¿Cómo es posible? Y la única respuesta es porque al párroco le faltó un poquito de sentido de obediencia. No de obediencia al arzobispo, sino de obediencia a la iglesia. No sencillamente de obediencia al plan de evangelización, sino de sentido de comunión, sentido de comunidad, sentido de caminar verdaderamente juntos. cuando el sacerdote en el rito de la ordenación promete obediencia al obispo y a sus sucesores, pues indudablemente que se está comprometiendo a marchar al interior de un prediterio y a marchar con los demás, a marchar en comunión. Ustedes me lo han oído y hoy quiero repetirlo, lo que el Papa San Juan Pablo II escribió en la Pastora de la Bogotá. El ministerio ordenado tiene una radical forma comunitaria y no puede ser ejercido sino en comunión profunda con el obispo y con los demás, presbíteros al interior del prediterio. Esa es fundamentalmente la obediencia, el que nosotros tenemos conciencia de que estamos caminando juntos, de que tenemos que caminar en comunión, una comunión que debe crecer todos los días y precisamente el plan de evangelización es una forma concreta de ir caminando juntos, de darnos las pistas necesarias para ese caminar en comunión. El plan, ustedes se lo han oído muchas veces al Papa Francisco y me lo han oído también a mí, el plan no es un absoluto, no es una camisa de fuerza, pero el plan sí es un instrumento que ayuda, es un apoyo, es una ayuda, nos permite lograr juntos muchas cosas que cada uno por nuestro lado no alcanzaría, no lograría. aún más, el plan como tal ayuda a la creatividad, ayuda a la creatividad, porque no pretendo, como lo dije ya al principio, que se cree una uniformidad de autómatas que no tienen absolutamente voluntad, sino no, lo que trata es que cada uno de nosotros aporte al máximo todas sus capacidades, todas sus posibilidades, pero las aporte para el bien de todos y por lo tanto que entre todos cada día vayamos construyendo más claramente ese camino que vamos a recorrer juntos, todos aportando, todos dando lo mejor de sí mismo, pero todos para el bien de todos y caminando juntos, acompañándonos, ayudándonos, apoyándonos, logrando esa sinergia que no se crea sino en la medida en que de verdad caminemos hombro a hombro, mano con mano. Yo quiero que estas reflexiones así como las mías que son siempre absolutamente espontáneas, que no vienen preparadas con un texto para leer sino que van brotando un poco del corazón y de las necesidades que yo veo, hoy nos creen una actitud de receptividad, de receptividad frente a los programas, a los proyectos que se van a presentar. Yo sé que no es fácil, muchas veces las cosas como se presentan, por ejemplo un proyecto concreto como se presenta, pues puede parecernos que no es el más adecuado, que es lo mejor, pero repito, estamos todos juntos para hacer que ese proyecto sea el que conviene para nuestra arquidiócesis y podamos implementarlo juntos, con esa sinergia, palabra clave para lograr que verdaderamente el Evangelio resuene con toda su fuerza en nuestra arquidiócesis. Yo estoy seguro de que cada uno de ustedes tiene una enorme capacidad de disponibilidad, una enorme capacidad de buscar lo mejor para sí, para los demás y para la arquidiócesis, que significa fundamentalmente buscar lo mejor para el mundo, porque la Iglesia existe, es precisamente para ser sal de la tierra y luz del mundo y por lo tanto con nuestro trabajo, con nuestra unión, con nuestra comunión profunda, con esa obediencia de los unos a los otros, acuérdense de esas palabras de San Pablo en la Carta de los Efesios, sométanse los unos a los otros, en ese caminar juntos vamos a lograr verdaderamente serlo, contribuir a que el mundo en que vivimos sea un mundo mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.